¡Suscríbete al canal! No, no la OEA. La OEA, perdón. Que al final no era la OEA. Espérate, sí, ahí voy. Que él iba a reconocer por la OEA, perdón, iba a recibir un reconocimiento. ¿Y qué era la OEA? Lo que se vendía que era la OEA. Entonces, cuando entrevistamos al doctor Julio Jacín, que de repente mencionamos ese tema tangencialmente, él dijo, eso fue un reconocimiento empresarial. De un empresario. Dijo eso. Y me quedó resonando esa vaina. Y yo, coño, pero el doctor Jacín dijo una vaina que un empresario, que un empresario, que un empresario. Y me puse ahí a usar San Google porque, ¿verdad? Google tiene, no lo tiene todo Google. No es verdad que lo tiene todo, pero a veces te permite buscar cosas que te permiten, ¿verdad? De contrastar. Y me llegó, y pude ligar, más bien, un artículo de el periodista, que de los pocos periodistas que yo digo es un periodista. No sé si es porque reside fuera del país, que puede hacer un ejercicio periodístico de verdad. Se llama J.C. Malone. Y él dio en la diana, señores. ¿Quién fue quien organizó ese reconocimiento al presidente Luis Abinader? Pues fue Andrés Gluski. Andrés Gluski es presidente en República Dominicana de AES Dominicana, generador eléctrico. O distribuidor eléctrico, ¿verdad? Miembro del Foro Económico Mundial y preside el comité que le otorgó el premio al presidente Luis Abinader. Tú me estás jodiendo, loco. Ahí está la vaina. Pertenece, como les dije, al Foro Económico Mundial. Llamen con piranoico, como tú quieras. Globalista. Esa palabra le encanta a los lajes y vainas. Globalismo. Sí, es globalista. Pertenece al Foro Económico Mundial y se le hizo ese reconocimiento. Ahora, ¿qué viene luego de ese reconocimiento? Ya veremos, señoras. Hay que estar atentos. Nada, hemos aprendido que nada de lo que te da un empresario va de gratis. Si tú vas en un avión de un empresario, si el empresario te da cuarto para campaña, lo que sea el empresario te lo va a sacar con creces. Eso es así. Eso es así. Hay que estar atentos a ver qué concesiones va a tener a ese dominicana, mucho más allá de lo que recibe en el sector eléctrico, porque yo les voy a decir una cosa. Entre el año 2021 y el 2023, pues el subsidio eléctrico de este pésimo, pésimo servicio que recibimos y de cobranzas totalmente ineficientes y todo lo demás, pues entre esos años nosotros subsidiamos de nuestro dinero a esos generadores y a esa distribuidora eléctrica cuatro mil, más de cuatro mil millones de dólares. Tan solo el año pasado, el 2023, más de mil quinientos millones de dólares. Usted lo multiplica, ¿cómo está el dólar? 59, 60, 58. Multiplíquelo, es más, ponga los 57 si usted quiere. Y multiplica porque usted va a todos los cuartos en pesos, los miles de millones de pesos que eso representa. Debe ser más de 86 mil millones de pesos. Solamente, solamente, estamos hablando solamente del año pasado. Entonces, ya lo saben, no fue la OEA que le dio un reconocimiento. Fue el empresario Andrés Gluski, presidente de AES Dominicana. Me recordó el periodista Jason Malone una anécdota muy interesante. Cuando el presidente Leónel Fernández, en su primer gobierno, sale del poder, ya había concretado el negocio de Barrigol. El negocio de Barrigol en la República Dominicana, ¿recuerdan, no? Recibió un reconocimiento por ser un presidente, un mandatario, bla, 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 de parte del presidente de Barrigol. y era de que, así mismo, un organismo ONG que es una fundación en Canadá y luego Danilo Medina nos reveló la verdad de ese contrato y peleó y peleó en cada mismo cuarto porque ustedes están llevando el 97% de la extracción del oro que hacen y nada más nosotros un 3 ese fue el gran negocio y por el que recibió un homenaje el presidente Leonel Fernández recuerdan eso recuerdenlo ahí 97% del oro que extraía barrigolos sobre la venta eso era de ellos y el 3 era de nosotros entonces ya usted sabe lo que hay detrás de ese reconocimiento a Luis Abinader que bien se vendió como una vaina de la OEA eso no es verdad eso es una mentira una mentira absoluta y usted sabe lo que hay detrás de esa vaina de Andrés Luzqui que además es miembro del Foro Económico Mundial ejecutivo alto del Foro Económico Mundial de otra mentira más ahí que un hombre de verdad de la prensa un periodista de verdad acabó de de desarmar pero yo digo periodista de verdad pero no vive aquí para que tú veas tienen que ser los periodistas que están fuera del país lo que puedan entonces hacer su trabajo hacer el trabajo de los periodistas que están aquí porque inmediatamente ese reconocimiento a mí me llama mucho la atención también ese tipo de ese reconocimiento en una ahora 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 en días de unas elecciones y ninguno de estos periodistas pudo hacer lo que hizo este periodista ninguno ahora con lo de la barrigol sí el reconocimiento que le dieron a Leonor Fernández eso wow la verdad que fue un fallo un fallo del departamento de relaciones públicas de la barrigol que inmediatamente gana Danilo Medina había que hacerle su reconocimiento también había que hacerle su reconocimiento ahí fallaron se veía por eso Danilo Medina se veía tan enérgico contra la barrigol no solamente reconocimiento de que ven acá el reconocimiento un 3% tú te estás llevando no espérate y yo necesitaba cuarto necesitaba cuarto en ese momento mucho dinero necesitaba y es fácil y tú sabes que también Maracayo eso me recuerda a lo que pasó con Javier Milei cuando él gana las elecciones no antes de ganar las elecciones él duró meses meses en una suite de lujo en un hotel en Buenos Aires duró muchísimo tiempo alojado ahí que no iba a su apartamento y después sale reluce que el dueño de ese hotel es un empresario inmobiliario y dentro y dentro de estas reformas y esta locura que él está llevando a cabo en Argentina pues el hombre se ha visto beneficiado también se ha visto muy muy beneficiado o sea eso es otra muestra de que esta gente no hace nada de gratis pero también me recordó Jacy Malone nos recordó Jacy Malone que el déspota el sátrapa Rafael Leonidas Trujillo había sido nominado al postulado por República Dominicana al premio Nobel de la Paz y cierra con una ironía gigantesca Jacy Malone diciendo antes de eso también recuerda que en el 2010 se postuló también a Leonel Fernández pero y a santo de que bueno bueno primero Trujillo en el 36 pero es que hizo Leonel Fernández y no llegó que es otro Trujillo si pero acuérdate que era un dictador y se ve lo que él quisiera o sea yo quiero ser Nobel de la Paz claro que si me en general lo nominaron se supone que un presidente demócrata bueno lo nominaron al premio Nobel de la Paz tampoco ganamos entonces ahí viene la ironía de Malone cuando tú hablas ahora que hay tiempo el cierre el cierre que la tercera es la vencida que ahora va que ahora vamos con Luis Abinader y probablemente lo vayamos a lograr el premio Nobel de la Paz el premio Nobel de la Paz ahora yo te voy a decir una cosa que hizo Leonel Fernández para ser nominado al premio Nobel el de la Paz hasta ahora hasta ahora quizás un chismaje Luis ahora dime que ha hecho Luis pero está bien no ha sido nominado todavía entre nada y menos está bien no ha sido nominado todavía ah por lo menos tú dices que no no ha sido nominado todavía Luis todavía no se ha cometido esa locura pero la del presidente Fernández me llamó mucho la atención no sé no y también a mí lo que no recuerdo qué conflicto había en el 2010 como para justificar una nominación porque ahora los que los que están nominando son es aquí la República Dominicana aquí podemos nominar a quien sea recuerden ustedes a quien sea ahora pero hay un conflicto de por medio entre la crisis haitiana y eso y ahorita se cogen de esa excusa para tirar esa nominación pero es que va a ser Luis Abinader al contrario lo van a nominar no lo van a nominar lo van a porque será el premio Nobel de la guerra porque la actitud del presidente Abinader sobre todo en el foco de la publicidad de la propaganda es de que un presidente confrontativo cerra frontera y vaina yo no veo que sea algo de paz está muy lejos de ahí recuerden la intercepción del presidente Fernández en el diálogo entre Hugo Chávez ah pero eso fue en el año 2008 pero en la cumbre de las américas si no su trayectoria él como mandatario 2008 hizo eso entonces dice en el 2010 es que se nomina porque acuérdate que cuando tú puedas nominarlo es después del hecho si pero eso nomina en el hecho eso se demostró y para los que no lo acercan eso fue lo que dice bueno muy bien estamos hablando del momento en el momento tengo aquí la información el diputado Alfonso Crisóstomo ese no es el querido es el querido es el querido el querido la segunda base la segunda base segundo así el querido en el 2010 entendió dice aquí entre las cualidades que alega el legislador que tiene Fernández para ser seleccionado como premio Nobel están haber organizado el diálogo nacional en la cumbre por la gobernabilidad hablando de eso me acordé de eso entonces él dice bueno ese diálogo de la cumbre en las Américas donde el presidente Fernández organizó no solamente que se vieran para el diálogo sino que logró una especie de entendimiento entendimiento él en ese diálogo intercedió y la famosa foto ¿me acuerdas de Onel? con Hugo de un lado y Uribe del otro y él en el medio abrazándose entonces eso fue orientado a la paz recuerda que había un enfrentamiento entre países diferentes de su liderazgo y que estaba de viniendo en enfrentamientos armados entonces de algún modo Leonel contribuyó a eso que hay que también señores la coautoría debía quedarse la Chávez porque Chávez fue el que dijo vamos al Caguán a hablar señores no señores eso se estudió mucho en la prensa venezolana y todo fue parte planeado por en la prensa venezolana en la prensa venezolana en la de Hugo Chávez en lo que tú defendías no 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 en la de Hugo Chávez es contraria a Hugo Chávez la prensa venezolana la mayoría de prensa venezolana opositora a Hugo Chávez se hicieron reportajes y testimonios incluso tú estabas en desacuerdo con eso porque tú no llamas a Chávez en ese momento sí yo era chavista es un descaro tuyo venía a utilizar ahora como un gran momento un descaro mío no a cambiarte de opinión yo era chavista pero no estaba ciego que no estaba ciego yo no estaba ciego no estaba ciego no pero por eso por eso me desengaño por eso me desengaño y eso se demostró que fue una farsa ¿el qué? ese asunto de Leonel no fue iniciativa de Leonel eso se mostró en la prensa venezolana fue una idea de Hugo Chávez Hugo Chávez quien ya se estaba tratando de entender con Uribe pero que el discurso agresivo de Hugo Chávez no podía venir él ni que la iniciativa de él de venir a conciliar con Uribe no y buscó un mediador en Fernández y eso no lo sabía Correa y ahí se nota cuando ven los videos lo incómodo que está Correa y como viendo a Chávez como y esto esta enserrona que me han dado y lo obligó a darle la mano a Uribe y recuerden ustedes la mano que le dio Correa Uribe y la mirada que le dio es decir que si le dan el premio Nobel de la Paz a Leonel Fernández por eso lo es engañar hoy el historial de Maracayo de Chavista empedernido ha desengañado hoy después de para venir otra vez a despotecar en contra de lo que cuenta la historia tú estás de una complicación a otra entonces entonces en ese momento lo que hubo fue un diálogo y lo que ocurrió la prensa en ese momento fue que Leonel Fernández fue el mediador de ese diálogo eso es lo que tú crees estamos hablando de la historia oficial estamos hablando de lo que pasó tenemos que situarnos tenemos que situarnos en el 2008 en el acontecimiento que pasó en el 2008 pasó eso fue lo que ocurrió la prensa y que pasó en el 2010 debido a eso que pasó lo que ocurrió la prensa nominaron a Leonel Fernández al premio Nobel de la Paz que ahora 14 años después lo veamos de otra forma no 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 tenemos que juzgarlo 14 años disculpa eso no se vio 14 años después eso se discutió inmediatamente en Venezuela que aquí 14 años después se esté hablando de eso culpa de los dominicanos tú eres un declarado esa no tu versión en ese momento tú eres chavista en ese momento no 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 disculpa disculpa tú te vas de acuerdo con Chávez en el 2008 o en el 2010 hasta el 2012 por ahí en el 2010 en el 2010 ya yo había ya yo había en el 2010 ya yo no era chavista a mí tú me vas a decir Chávez porque yo estábamos juntos en el 2012 tú te ofendías a Chávez todavía no no en el 2012 no 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 yo recuerdo que en el 2000 no no te voy a decir una cosa en el 2010 tuvimos una conversación y ya él había venido él recién había venido y me dijo que es lo que había él estaba a término medio no estaba radical no me desengañó Chávez no no mira yo en un viaje él estaba Chávez se dejó él vio el monstruo un viaje que yo di en el 2009 un viaje que yo di a Caracas tenía algunos años que no que no había ido a Caracas y cuando pude ver con mis ojos a Caracas detenida en el tiempo paralizada en el tiempo yo dije no pero aquí está pasando lo raro aquí está pasando lo raro cuando vi presencié un asalto dentro de una multitud en una plaza llena de personas un individuo viene y le arrebata una cartera a una señora la señora queda unos cuantos segundos forcejeando con el delincuente estamos hablando de una plaza llena de gente y las personas indiferentes hacia esa acción yo me quedo paralizado viendo la acción y veo que todo el mundo está indiferente y pasan el delincuente logra arrebatar la cartera y no sale corriendo no sale caminando sale caminando hasta el motorista que lo espera se monta en el motor y se va yo dije espérate aquí el discurso no se corresponde con lo que yo estoy viendo y lo que más me impresiona es que si la gente no actúa en contra de ese delincuente es porque la gente no tiene garantías de que si va en contra de la delincuencia el estado lo va a apoyar no la gente lo que está pensando que si va en contra de ese delincuente se va a enfrentar al delincuente y no va a obtener protección del estado por lo cual yo no me meto en eso es decir en ese momento yo dije no pero la delincuencia aquí sigue su curso evolutivo otra fui a comprar en cualquier sitio los precios los precios estaban basados en un mercado negro del dólar cuando la tasa oficial estaba a un 2 por 1 el mercado negro te vendía los dólares a 100 por 1 pero los artículos no estaban tasados en el 2 por 1 sino tasados en el 100 por 1 lo que convertía que el sueldo que ganaban los venezolanos que Chávez decía le estamos pagando el sueldo mayor después de Estados Unidos nosotros aquí le pagamos el sueldo mayor pero cuando vas a comprar a un dólar para verlo a 100 100 por 1 ese sueldo se te vuelve agua y estoy hablando de comprar pan yo decía no esto es una gran mentira esto es una gran mentira desde ese momento yo que lo pude ver con mis ojos me desengañé ya tú eras un crítico pero de todas formas esa nominación a Leonel Fernández es muy traída por los pelos porque al final del día vamos a suponer que fue así que fue ahí que Leonel fue una iniciativa de Leonel y que no fue como decían los medios venezolanos en ese entonces de todas formas no pero que tú tienes que situarte históricamente lo que yo digo ese debate es que te pasa de donde en Venezuela no aquí aquí cuál es el debate y el debate aquí fue que el presidente de la República Dominicana intercedió por la paz en la región entre varios países donde varios presidentes se dieron la mano y por eso el legislador peledeísta en ese momento el querido somete esa iniciativa al legislador antiguo con eso para que Leonel sea nominado por la paz yo estoy diciendo yo estoy diciendo que se haya merecido o no o que en el tiempo después se demostrara que no era así tenemos que decir no en el momento o sea en el momento el sometimiento tenía justificación del legislador a diferencia con Trujillo no hay una razón por la cual Trujillo fuera sometido como un hombre de la paz con Leonel sí ahora con Luis habría que esperar a ver que es lo que digo yo yo no sé mira hay que analizar el de Trujillo y el de Leonel Fernández cuando vino a ver el de Trujillo tenía más justificación yo estoy prácticamente seguro que sí que podían justificarlo más a ver que te puedes justificar mucho más como estaba tu seguro de Chávez así estaba tú estás seguro tú me vas tú estás hablando de justificación tú me vas a poner a hablar bien de Trujillo tú estás hablando de justificación tú te provocas hablas en qué dime qué justifica una nominación al Nobel al premio de la paz a Trujillo pero se lo dieron Obama y Obama organizó Obama se lo dieron en el 2009 y Obama y Obama no pero te voy a dar un ejemplo para que tú tengas un ejemplo vosotros dije yo no fue en el momento contra mí no no Obama acabó usando la excusa de la primavera árabe con toda con toda el Medio Oriente y lo reconfiguró y ya tú sabes qué pasa cuando viene a Betrujillo lo merece más esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita y darle me gusta para seguir creciendo con la próxima y y y y y y y